Recuerda chicos que si compráis esta skin o cualquier otra skin de alquiler de objetos, sobre todo las skins de Halloween Siempre utilizando el código sin sangre, que así ayuda muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que mi gente, código sin sangre Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de Battle Royale Pesadilla 4 En este misión lo que tenemos que hacer es derrotar a Menaza Calabaza Así que bueno, ahora mostraré su ubicación y cómo derrotarlo fácilmente Pero antes que nada, si es nuevo por aquí por mi canal, suscríbete Que de esta forma ayudará muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse y vamos a hacer esta misión Bien chicos, para derrotar a Menaza Calabaza nos tenemos que dirigir hacia esta ubicación del mapa, ¿vale? A Campo Calabaza Así que lo dirigís aquí, os equipáis antes que nada porque aquí lo tenemos Y obviamente hay que derrotarlo Bueno, ya estamos más o menos equipados Así que lo dirigís aquí, que lo encontramos ahí enfrente Y no es muy difícil derrotar, ¿eh? Se derrota bastante fácil No sé si esto lo hará efecto, ¿no? Y como podéis ver, se le baja bastante fácil la vida Pero cuidado con su escopetita, que su escopeta sí que hace daño Y listo chicos Ahí podéis ver que lo derrotamos prácticamente de forma rápida y sencilla, gente Y bueno, pues así se hace la misión Nada más chicos Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dejen un like por ahí Voy a seguirme en su canal Y recordad siempre, código sin sangre Nada más Chao